Hola chicas, soy Bea de Mimitos Home y si vosotros también tenéis un Juntsdale como este, habéis de explicar cómo lo vestimos. Ya sabéis que tanto su cortavientos como su capota van enlachadas al propio carro con cremallera. Entonces, si tenemos intención de utilizar el cortavientos original, la idea es que la parte de los pies del cubrecapazo tenga que ser todo de interior. Así como la capota siempre va a tener que ser por el interior, ya que al ir con cremallera no vamos a poder darle la vuelta. Como veis, las telas elegidas para el arrullo son el topos bordados nueva colección, combinado con la bámbula rosa maquillaje, que hace juego con todo el cubrecapazo y también con la bajera colchada. Si vosotros también tenéis un Juntsdale y queréis vestirlo a vuestro completo gusto, solamente tenéis que escribirnos vía WhatsApp al 675-72-9576.